Lo cierto es que el uso frecuente de dispositivos electrónicos, desde el celular, que nosotros agarramos de esta manera, el mouse de la computadora, el teclado de la misma, está generando problemas en la salud, con daños en las articulaciones y en los tendones. Aquí le hablamos sobre este padecimiento. Los dolores en las manos debido al uso excesivo de dispositivos electrónicos es un problema cada vez más común en la sociedad. Uno de los padecimientos relacionados con estos dolores es el síndrome del túnel carpeano, un problema que perjudica al 73% de la población mexicana. Se está incrementando, eso es el 73% y va en aumento. ¿Por qué va en aumento? Porque los escolares, los adolescentes ya van teniendo, esto es parte ya de su función, ellos son texteros al 100%. ¿Qué va a pasar? Que esto se va a llevar hasta casi al 90% porque los smartphones cada día tienen funciones. El ser humano cada día se profundiza más en el uso del smartphone. Este síndrome se produce por el uso excesivo del celular, teclados y mouse. El constante movimiento de dedos en una mala posición provoca que el nervio mediano que corre desde el antebrazo hasta la mano, a través de un túnel en la muñeca, se comprime o se atrapa, lo que puede ocasionar síntomas como entumecimiento, hormigueo y debilidad en la mano y el brazo. Trabajo en ellos. ¿Trabajo en ellos? O sea, todo el día. Sí, todo el día. Yo creo que realmente el apalancarse de, si lo sabes utilizar correctamente, yo creo que siempre vas a tener pues como un beneficio, pero si no, yo creo que no es nada agradable para tu salud. ¿En algún momento has sentido en tus manos, ya sea por el tequilar mucho, por el celular, hormigueo, que te duelen las manos, incluso cansancio en las manos? Bueno, sí, de hecho me ha tocado lo del hormigueo de las manos, yo igual a lo mejor lo relaciono mucho con lo del cansancio de trabajo, porque estoy manualmente. Para prevenir el síndrome del túnel carpeano se recomienda tomar descansos regulares, es decir, cada 40 minutos de uso de teclado o de celular, descansar de 5 a 10 minutos. Mantener una postura adecuada, evitar contorsiones o posiciones incómodas que puedan ejercer presión adicional sobre tus manos y muñecas. Realizar ejercicios de estiramiento, esto ayudará a mantener la flexibilidad y reducir la tensión en las manos, muñecas y brazos, y usar dispositivos ergonómicos. Antes de hacer alguna actividad que requiera cierto esfuerzo, bueno, podemos realizar algunos estiramientos. Vamos a tomar mi manita bien estiradita y contar de 10 a 15 segunditos, ¿va? Se va a sentir el estiramiento, no tiene que causar ningún dolor o molestia. El segundo, este es hacia arriba, ahora es hacia abajo. Igual, 10 segunditos o 15, repetimos. Podemos hacerlo de 4 a 5 veces. También podemos agregar algún tipo de fortalecimiento con algunas liguitas. Agregamos la liguita, abrimos y cerramos. Indicarles que el texteo se tiene que hacer de frente y con el teléfono a la altura casi de la boca para que yo pueda evitar esa postura forzada. El hecho de tener una mala postura por estar texteando y por estar utilizando de manera inadecuada el mouse es problemas a nivel de la cabeza, irrigación, problemas de atención, dolores de cabeza, visión borrosa y mereos. En caso de que ya padezca algún síntoma, este síndrome sí tiene cura. En casos leves, el reposo de la articulación y las modificaciones de las actividades pueden ser suficientes. Sin embargo, en casos más graves se puede requerir una cirugía para aliviar la presión sobre el nervio. La parafina nos ayuda en algunas afecciones de la mano. El calor local nos ayuda a relajar y aumentar el flujo sanguíneo, lo cual nos permitiría ayudar a movilizar de mejor manera al paciente. Obviamente también ayuda a agilizar un poquito más el proceso de recuperación, pero puede variar entre dos o tres veces a la semana. En un aproximado, obviamente puede extenderse un poquito más dependiendo el tiempo de cronicidad con el que lleve la patología. Recuerde que si experimentas síntomas persistentes o severos, es importante buscar atención médica para recibir un diagnóstico preciso y un plan de tratamiento adecuado. Marco Alonso Rosas, Imagen Noticias Puebla.